Opa, opa, opa Les doy bienvenida a este nuevo video Que se va a tratar de Preguntas a Cassie Vamos a empezar ¿Cuáles han sido los mejores días de tu vida? ¿Cuándo fui a My World? ¿Cuándo fui al concierto de One Direction? ¿Cuándo fui al Football Stewart? ¿Qué ha sido lo más loco que has hecho? Hago muchas locuras Creo que ustedes ya lo saben ¿Cuándo vienes a Magdalena? Pronto, bebé, pronto ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Pues El día estaba en el salón de clases Este Y estaba todo callado Porque el maestro de inglés estaba explicando Cosas, ¿no? Entonces Estábamos sentados como que en dos en dos Y yo me estaba muriendo de la rosa Con mi amiga que estaba a la mina Entonces Fui yo acá toda rosa Y no podía soltar la carcajada Porque Me iban a sacar O yo qué sé Entonces era una niña muy seria ¿Saben? O sea, nada que ver con vida Entonces Pues estaba Riendome y riéndome Y de la nada Solteé como que Porque ya no montaba la rosa Fue Algo muy vergonzoso para mí Porque todos me voltearon a ver Y me había caído Y me dijeron ¡Eruptó! Y yo dije Que no No Y le echaba la culpa La que se ha dado de mí ¿Cuál es tu mayor deseo? Llegar a ser una youtuber conocida Conocer a Justin Conocer a Villalobos Conocer a Juanpa A los caballeros Metas a la vida Ponerme bien buena O sea, es mi propósito Como que cada año Literalmente Y no lo he cumplido Pues otra vez Llegar a ser una youtuber conocida Hacer sentir orgulloso A mi familia ¿Qué sentiste Cuando conociste Dream to my best friend? O sea, Larry Pues háganme cuenta Que nosotros hacíamos estar Como de cuatro Y casi nunca hacíamos Como que nosotros dos Porque era como que Algo muy Acuérdense ¿Sabes cómo? Entonces Cuando nos vimos Literalmente Estábamos tan nerviosos Y así Que nos quedamos calladas O sea, nosotros como que Y ya sé ¿Cómo crees que te ha cambiado Al hacer videos? Ha cambiado para bien Porque yo era una Muchacha Muy tímida Entonces poco a poco Me voy Desenvolviendo Porque Voy liberando A mi Penosidad ¿Quién es tu mejor amiga? Adriana Y también Larry Si te diera la oportunidad De pasar el resto de tu vida Con una persona ¿Quién sería? ¿Y por qué? No sé de qué Este De qué modo Lo preguntas Pero sería como Por ejemplo Si hay el fin del mundo Y sería con una persona Que tuviera lo de mí Sería mi mamá Porque tú sabes Es mi mamá ¿Quién eres tu mejor amigo? Ya vení Diego Anécdota de tu infancia Estaba por ir a la escuela Agarré mis tenis para irme Y me lo iba a poner Y cuando lo puse Sentí como que un aladoncito En el punto del pie Y como que Wow ¿Qué se está pasando? ¿No? Y ya me lo quité Y dije Amá Tinto algo Metí la mano Y cuando lo saqué Era un maldito gusano Literalmente Me morí Empecé a llorar Empecé a gritar Como loca Mi mamá Casi cree que me desmayo ¿Con quién pasas el mayor tiempo? Con mi mamá ¿Bailas? Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Bailemos Eh Una noche está para un reggaeton Lento Si es que no se baila En alza tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Primer niño que te gustó Nombre y apellido Es en serio No Zac Efron Fue el primer muchacho Niño Hombrecito Me casaré con Eric Ya deberías saberlo Regalo de navidad Que más te haya gustado Está preciosura Ay está preciosura Miren Ay es bonita Mi amor ¿Quién te inspiró A hacer videos? Luco World Juanpa Y Sebastián Vialobos Comía favorita El sushi Me chipeas con Alexi Claro que sí Hermosa Esa Y está que anda muy linda Quiero a la persona Que más amigas Y por qué Amigo a Justin Porque ha pasado por muchas cosas duras Entre ellas Como que por mi gay Porque lo amishan mucho Este Ha pasado por muchas cosas que todavía sabemos ¿No? Y pues a pesar de todo eso Y pues a pesar de todo eso Miren ya dónde están O sea No le importó Y todos deberíamos de seguir ese ejemplo Que a nadie le interesa importar Los malos comentarios Y seguir tu sueño ¿Cuándo vienes a verme? Pronto voy a ir chiquita A ver a todas mis chiquitas de Tijuana ¿Quién es Cornelio Vega? Cornelio Vega es el papá de Cornelio Vega Jr. Este es bueno ¿Te bañas a diario? Este sí Pero no me baño a diario el cabello ¿Saben cómo? Porque he escuchado que se maltrata Y yo no tengo mi maltratado Por tantos tintes que me he puesto Entonces ¿Qué prefieres conocer a Villalobos o Justin? No manches a Justin la verdad Este A él lo he seguido por 6, 7 años ¿Película y serie favorita? ¿Película? Es que un musical verdad Las amo las películas Y la serie favorita es De Vampire Diaries ¿Qué significa la liga para ti? Significa las que Amarras tu cabello O sea La liga ¿Qué más? Ya, eso Mis niñas Las amo en serio No sé qué era como Sin ustedes ¿Pailarías el Juyo on the beat? ¿Puedes hacer un mannequin shopping Con tu perrito y el niño? A tu favorito ¿Cómo se llama? Mario Casas Mario Casas Mario Casas en verdad es Súper bueno Tori Guapísimo ¿Prefieres un novio moreno y musculoso? O un novio asiático y musculoso Moreno y musculoso Y eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Y que hayan puesto su pregunta Pues denle like Si les gustó ya saben Si no les gustó Pues denle like Suscribanse Les dejo el botón por aquí Donde está este gato Que pases feliz año nuevo Les mando muchos besos y abrazos Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil